¡Buenas a todos! Aquí es Rubikeo y hoy os traigo un vídeo un poco diferente, una serie nueva que creo que voy a empezar que se llama Análisis Cubero, ¿de acuerdo? Mucha gente me dice, Rubikeo, ¿cómo resuelves todos tus cubos sin tutoriales? ¿Cómo los analizas y demás? Y bueno, hoy voy a empezar con este cubo que aún no he resuelto, justo he hecho el unboxing hace poco y la verdad es que en el unboxing no me atreví a deshacerlo porque dije, voy a analizarlo un poco, voy a estudiarlo un poco antes y bueno, mucha gente me ha dicho, ¿qué haces cuando lo analizas? ¿qué es lo que miras? Pues nada, este es el vídeo, vamos a analizar este cubo y si os gusta este concepto de vídeo, si encontráis ideas nuevas o si aprendéis un poco alguna cosa, pues me podéis decir si queréis que siga con otros cubos ¿de acuerdo? Así si cojo otro cubo antes de hacer la serie de poder resolver este cubo, que obviamente la quiero hacer de este cubazo pues nada, me decís, análisis cubero, por favor, y bueno, intentaré hacer ese vídeo antes así que bueno, vamos a empezar con este cubo, un cubo que como podéis ver está hecho en impresión 3D, el tipo FDM ¿de acuerdo? Ves aquí que se pueden ver incluso las líneas de la impresión y bueno, este cubo es una pasada, un cubo de Lim y bueno, antes de deshacer el cubo, si no es un cubo que sé que puedo resolver sin problema intento analizarlo un poco con el estado resuelto ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar mirando un poco el cubo en sí primero de todo, me doy cuenta de los tipos de giro, ¿no? Obviamente tenemos aquí un 2x2, ¿de acuerdo? Me fijo que podemos girar el 2x2 siempre ¿vale? No es un 2x2 bloqueado, es un 2x2 fully functional, ¿de acuerdo? Y luego tenemos giros tipo esquina, ¿de acuerdo? En este caso me fijo también en la profundidad en este caso la profundidad es exactamente como un Masters Cube ¿de acuerdo? Ves aquí que también hay que tener otros cubos y saber un poco compararlos pero si queréis aseguraros que este es un Masters Cube ¿se puede hacer esto? ¿de acuerdo? Que es colocar las 4 esquinas especiales en la parte de arriba como si fuera un 4x4 AI Cube ese 2x2, bueno 4x4 con bloqueos tipo 2x2 veis aquí que aquí tenemos el patrón del Masters Cube ¿de acuerdo? Sería muy interesante coger dos y mezclarlos, ¿no? Y tendríamos un Masters Cube 2x2 fully functional Creo que ya se ha hecho, lo he visto en YouTube pero bueno, es demasiado caro creo que este cubo son unos 50 dólares así que de momento me quedo con este pero una cosa que me he dado cuenta además es que el 2x2 bloquea los giros Masters Cube ves aquí que si hago un giro de 90 grados el Masters Cube, perdón, no lo puedo girar ¿de acuerdo? Así que para no bloquear el Masters Cube tendría que hacer giros de 180 grados ¿vale? Esas son ideas que se me van ocurriendo en este estado de análisis del cubo ¿de acuerdo? Así que 2x2, Masters Cube en 4 ejes únicamente y si quiero mantener la funcionalidad completa tendría que hacer giros de 180 grados en todas las caras ¿de acuerdo? Así que bueno, esos son conceptos que voy pensando Luego me centraría en el tipo de piezas ¿de acuerdo? Obviamente si es un 2x2 yo sé que esta esquina de aquí esta, que son las esquinas grandes ¿no? esta y esta se comportarán como un 2x2 es decir que las podré resolver como un 2x2 las podré orientar las podré permutar estas de aquí grandes y en esta pieza grande de aquí estoy buscando qué pieza equivale al 2x2 ¿vale? Seguro que vosotros ya la habréis encontrado porque obviamente es la esquina de la esquina ¿vale? Me gusta mucho este cubo porque la esquina en sí parece un Cube ¿de acuerdo? si os fijáis pero bueno esta es la esquina que se comportará como un 2x2 y me preguntáis del Rubikeo ¿por qué esta pieza y no esta? o esta o esta o esta bueno porque esta de aquí al estar en el exterior en la esquina propia pues se comporta como una esquina en todos momentos esta pieza de aquí la puedo intercambiar por otro lado ¿no? y ya no sería la esquina pero esta de aquí veis que tiene rotación 120 grados tiene tres colores y haga lo que haga pues se comportará como un 2x2 ¿de acuerdo? aunque gire bueno si giro este giro obviamente la saco de su lugar pero la puedo devolver y la podré resolver con un 2x2 muy bueno ese pensamiento porque si giro este giro ¿de acuerdo? también tengo que tener en cuenta que las esquinas no solo se comportarán como un 2x2 sino que algunas como un Cube ¿vale? así que cuando resuelva esta pieza puedo utilizar fórmulas de 2x2 pero antes tendré que devolver estas piezas a su posición correcta digamos con algún giro tipo Cube ¿vale? quizá no hace falta pero yo creo que tendré que combinar giros de 2x2 y de Cube y podré resolver estas cuatro esquinas ¿vale? bueno las 8 ¿vale? así que esta pieza de aquí no me preocupa la pieza de la esquina porque sé que la puedo resolver con giros de Cube y con 2x2 ¿vale? y otra cosa que me fijo es el orden que la quiero resolver ¿vale? yo creo que estas piezas serán lo primero que haga ¿de acuerdo? y me diréis ¿por qué del rubiqueo? bueno porque si no resuelvo al principio estas piezas luego cuando intentes resolver las demás vais a ver que cuando hagas estos giros por ejemplo este será una fórmula básica que luego aplicaré seguramente me servirá para romper estas piezas y arreglarlas pero también me rompe estas ¿vale? así que no quiero ningún caso de paridad ningún caso extraño quiero que el Cube o el 2x2 ¿vale? las esquinas en sí estén resueltas ¿vale? así que en mi cabeza yo tengo una lista de las piezas ¿no? estas 8 piezas son las esquinas ¿vale? las resolveré con giros 2x2 y como Skip y al principio luego voy a fijarme en otro tipo de pieza por ejemplo estas piezas de aquí los centros digamos que no son centros pero bueno vamos a ver tenemos aquí 4x4 tenemos en total 24 ¿no? 6x4 es 24 a ver qué nos podemos fijar de aquí aquí me fijo que hay dos tipos o parece que hay dos tipos ¿vale? tenemos un centro que está pegado a la pieza cuadrada ¿vale? y luego un centro que está pegado en esta esquina me quiero fijar si son dos piezas diferentes o si se pueden intercambiar entre ellas ¿vale? entonces una cosa que podríamos hacer ¿vale? genial ¿vale? entonces mirad lo que he hecho ¿vale? si subo esta cara ¿de acuerdo? cambio esta pieza blanca de esta cara la cambio por esta ¿vale? entonces si yo giro el cubo así ¿vale? y roto esta esquina ¿vale? la roto 120 grados junto con esta obviamente porque no se puede rotar solo una esquina podría cambiar esta verde por esta azul ¿vale? o por esta naranja ¿vale? y creando un ciclo de tres de estas piezas centrales ¿vale? entonces esta pieza que está unida a la esquina grande no es complicada ¿vale? porque puedo hacer en cualquier momento así rotar esta pieza y devolver y tendría un ciclo de tres con esta pieza quiero ver ahora si es lo mismo con esta de aquí porque veis aquí que no puedo hacer ese giro ¿vale? entonces esto es importante saber si esta pieza se comporta de la misma manera podría ser simplemente que esta pieza se mantenga en relación con esta vamos a ver si eso es verdad no no es verdad veis aquí que esa teoría es falsa porque veis que haciendo este giro las puedo separar ¿vale? así que no no funciona eso vale para hacer este giro de aquí ¿vale? y romper las piezas centrales como esta de aquí solo necesito que estén bien estas capas de aquí ¿de acuerdo? estas hablemos de esquinas ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero estas dos de aquí si las intercambiáramos ¿de acuerdo? hacemos una fórmula de 2 por 2 y las intercambiamos ¿vale? en esta posición caería una de estas piezas ¿de acuerdo? entonces podríamos volver a girar esta pieza esta cara ¿vale? y así podríamos cambiar estas piezas así que yo creo que estas piezas centrales todas se pueden intercambiar entre ellas si cambio dos esquinas ¿de acuerdo? una gorda con una pequeñita pues esta pieza de aquí se podrá romper de forma controlada ¿vale? así que de momento ya tenemos resueltas en mi cabeza las esquinas ¿de acuerdo? las 8 esquinas del cubo y las 24 piezas centrales ¿de acuerdo? y el orden que utilizaría pues ya he dicho que esta sería la primera pieza que resolvería y luego las piezas centrales sería la última ¿de acuerdo? veis que sería muy fácil rotar las que son con pieza gorda las que son así no sería tan fácil porque tendría que hacer un cambio estoy fuera de la cámara casi hacer un cambio de dos esquinas ¿de acuerdo? tendría que utilizar alguna fórmula de un 2x2 por ejemplo podría utilizar esto ¿vale? como podéis ver aquí habría cambiado dos esquinas ¿de acuerdo? ahora sí que podría hacer ese giro para romper esta pieza ¿vale? que parece que está bloqueada pero no y podría hacer el ciclo de 3 y devolver ese giro pues haciendo la misma fórmula ¿vale? así que ya tenemos dos piezas resueltas ¿vale? esta al principio y esta al final antes haciendo el movimiento que he hecho antes de girar hacia arriba ya he visto bastantes cosas ¿vale? vamos a fijarnos ahora en esta pieza de aquí ¿vale? en esta arista digamos o la esquina del skip interno ¿vale? sí la esquina pues haciendo este giro ¿de acuerdo? me fijo que únicamente he subido esta pieza ¿de acuerdo? así que muy sencillamente lo primero que se me ocurre es que si roto estas dos piezas estas dos esquinas se las roto esta pieza la puedo intercambiar por estas de aquí ¿de acuerdo? así que la fórmula sería subir ¿vale? rotar esta esquina devolver y desrotar ¿vale? haciendo eso esta pieza de aquí ¿vale? subiría aquí esta pieza de aquí caería aquí así que sería un ciclo de esta acabaría aquí esta aquí y esta aquí eso ¿vale? sería un ciclo de estas tres piezas no sería puro ¿vale? porque lo que me haría es romper esta pieza y esta de aquí así que eso me va me ayuda a decidir el orden ¿de acuerdo? entonces las esquinas las resolvería al principio ¿vale? luego quizá resolvería esta pieza ¿vale? porque rompería esta pieza y esta así que queremos hacer al principio quizá también rompe esto ¿vale? pero una vez que ya las he colocado al principio si no recuerdo mal en un Master Scoop si hago esto tres veces cambio estas dos y estas dos ¿vale? como un par así que eso ¿vale? pues nada es un cubo que de momento en mi cabeza se está resolviendo fácil bueno fácil bastante directo entonces orden esquinas ¿vale? luego esta pieza y luego ya si hemos dicho que esta será la última por eliminación ahora tocaría esta ¿vale? entonces obviamente esta fórmula mueve estas piezas ¿vale? si hacemos con un giro Rex ¿vale? me mueve las esquinas y veis que no me toca esta pieza así que es estupendo podríamos utilizar este giro Rex ¿vale? para cambiar un poco las piezas pero veis que mueve muchas piezas ¿no? pero bueno una cosa básica de los cubos de Rubik ¿no? es buscar piezas que se puedan aislar ¿y qué pasa aquí? ¡qué fácil! o fácil esto pasa porque he resuelto muchos cubos ¿vale? y aunque es un cubo nuevo este proceso de pensamiento lo hago con todos y ya casi me sale natural veis aquí que si hago esta fórmula y roto esta pieza ¿vale? por ejemplo pongo aquí el amarillo cuando deshaga habré creado un ciclo de tres con esta pieza la amarilla y alguna más ¿vale? así también he visto que rompe estas pero bueno estupendo ¿vale? así que claramente es un cubo que se puede resolver con mis conocimientos no hay nada nuevo creo lo que haría primero resolver las esquinas luego resolvería esta pieza de aquí luego resolvería esta pieza de aquí y por último resolvería la pieza central ¿vale? esa es la teoría ¿vale? antes de deshacer el cubo antes de resolverlo así que solo queda una cosa que es deshacer el cubo y nada pronto tendréis el episodio de poder resolver este cubo que ilusión y bueno si os gusta este formato ya sabéis que cuando compro un cubo nuevo lo que suelo hacer es el vídeo directamente pero bueno si hay gente interesada en que haga este vídeo pues me lo podéis dejar en los comentarios y me decís el rubiqueo analiza el cubo antes porque si no lo hago en un vídeo lo hago en mi cabeza y puede que haya gente que le interese ese conocimiento mirad que preciosidad que precioso y obviamente ahora voy a hacer los giros extra bueno extra para que se bloquee un poco los giros del MasterSQ vamos a hacer giros random de 2x2 que bonito asusta un poco la verdad una cosa es resolverlo en tu cabeza y otra cosa es ver el cubo real en tus manos aquí está que os parece vale así que nada un vídeo un poco así teórico pero pronto tendréis el episodio de poder resolver este cubo así que nada espero que os haya gustado este vídeo y que sepáis que aquí estaremos como siempre del rubiqueo y que sepáis